Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Y ya te olvidé Y ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca te has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a dudarte y a pedirte y bésame Yo luché contra el amor que yo quería y se fue Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a dudarte y a pedirte y bésame Yo luché contra el amor que yo tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Guau, Lili, ve este botón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!